Hola mundo, este es el decimosegundo video de la serie de cada paro tocada. Yo soy Axel y... que bueno es estar de vuelta. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles un par de comandos más que podemos utilizar mediante PyAutoCAD para agotar en la autocada. Vamos a ver lo que sería una cota diametral, una cota radial, una cota alineada, rotada y como generar cotas de coordenadas. Así que lo primero que vamos a hacer es importar de la librería la clase AutoCAD y la clase Appoint. Así que FromPyAutoCAD, Import, AutoCAD y Appoint. Definimos nuestra variable principal, Acad igual AutoCAD. Vamos ahora a graficar una circunferencia que podamos acotar diametral y radialmente. Así que, acad.model.addCircle y vamos a centrarla en el origen de coordenada y vamos a darle un radio de dos unidades. Así que Appoint, 0, 0 y dos unidades. Con lo cual, la circunferencia va a tener un diámetro de cuatro unidades. Para acotarla diametralmente, basta con introducir el comando ACAD.model.addDiametric. Y vamos a tener que introducir ahora tres comandos, es tres argumentos. El primero corresponde al punto de inicio de cota, el segundo al punto fin de cota y el tercer argumento corresponde a la instancia que queramos introducir respecto al punto de inicio de cota. Por lo pronto, vamos a acotarla horizontalmente para no complicarnos con los ángulos de inclinación de la cota. Es decir, para no utilizar senos y cosenos para generar esa inclinación. Así que, vamos a introducir a Point, menos 2, 0, que sería el punto extremo izquierdo de la circunferencia. El punto más a la izquierda. Y vamos a introducir el punto fin de cota en el punto 2, 0. Y vamos a darle una distancia respecto al punto de inicio de cota de dos unidades. Con esto, ya tendríamos que tener graficada la circunferencia y la deberíamos tener acotada diametralmente. Vamos al dibujo. Y vemos que tenemos la circunferencia y la cota. Vamos a chequear que la distancia que tengamos del punto de inicio de cota al punto del texto sea mediadamente de dos unidades. Como vemos, tiene aproximadamente dos unidades. Me marca una diferencia, pero es porque no puedo localizar el punto exacto del texto. El punto sería este que tenemos acá. Pero bueno, vemos que realmente, efectivamente tiene dos unidades. Como vemos, el punto de inicio de cota es este y el punto fin de cota es este. Bueno, ¿cómo podemos hacer para acotarla radialmente? Bueno, para eso debemos de introducir el comando acad.model.adradial. Y vamos a introducir nuevamente tres argumentos. El primero corresponde al punto central del arco o circunferencia que querramos acotar. El segundo argumento corresponde al punto de fin de cota. Es decir, el radio sería el punto de fin del radio de la cota o del arco. Y el tercer argumento corresponde nuevamente a la distancia que querramos introducir con respecto al punto de fin de cota. Que sería el segundo argumento que introducimos. Entonces, vamos a introducir el primer argumento que sería el punto 00, es decir, el centro de la circunferencia. El segundo argumento correspondería, en este caso, al punto fin de cota. Y, en este caso, voy a introducir el punto situado más a la derecha de la circunferencia, horizontalmente hablando. Para nuevamente no introducir cosinas y senos. Así que sería a.20. Y vamos a darle, en esta ocasión, una distancia de unidad. Bueno. Ah. Siempre acordarse que el comando de cotas van con la palabra div, de dimensión. Bueno. Ahora sí, deberíamos de tener la cota radial. Nuevamente, desde este punto a este punto, deberíamos de tener una unidad. O lo que introducimos en el comando. Aproximadamente tiene una unidad, así que estamos bien. Bueno. Ahora, ¿cómo podemos hacer para generar cotas alineadas pero rotadas? Es decir, si yo quisiera tener, acotar esta longitud, pero no en realidad esta longitud, porque si quisiéramos acotar esta longitud, directamente introduciríamos una cota alineada. Lo que yo quisiera acotar en este caso sería, este, el diámetro, pero con una inclinación. Es decir, quisiera acotar esa proyección, por ejemplo, con una inclinación de 30 grados. ¿Cómo podemos hacer eso mediante PyOtocad? Bueno, eso lo podemos hacer con el comando acat.model.addDimRotated. Así que ahora deberíamos de introducir cuatro argumentos, que serían el punto de inicio de cota, el punto fin de cota, la ubicación del texto, el punto de ubicación del texto de la cota, y el grado, los grados de la inclinación de la cota. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera acotar el diámetro horizontal de la circunferencia que hemos dibujado, debería de introducir como primer argumento el punto menos 2, 0, como segundo argumento el punto 2, 0. Como ubicación vamos a elegir, por ejemplo, el punto 3, 3, por proponer algún punto en particular, y vamos a darle la inclinación de 30 grados. Hay que acordarse que casi todos los comandos, por no decir todos los comandos de PyOtocad, trabajan con radianes. Así que si quisiéramos darle 30 grados, deberíamos hacer 30 por 3,14, dividido 180. Si quisieran tener una aproximación más exacta, deberíamos de importar el valor de Py del módulo de Mat, que viene por defecto instalado en Python. Bueno, y ahora con esto ya tendríamos todo, así que le damos Enter y deberíamos de tener la cota alineada rotada. Vean que esta cota no es 4 unidades, sino que sería la proyección de este diámetro de 4 unidades en una inclinación de 30 grados. ¿Qué más? Tengan en cuenta que cuando introducimos los grados, la inclinación se ve referida en sentido antihorario. Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos acotar coordenadas. Cuando digo coordenadas, tenemos que entender que AutoCAD nos va a acotar la distancia que hay desde el punto que queremos acotar a el origen de coordenadas, es decir, desde este punto a cualquier otro, o sea, a cualquier otro que queramos acotar. Por ejemplo, vamos a acotar la coordenada I de este punto, es decir, del punto más inferior de la circunferencia. Para eso, vamos a tener que introducir el siguiente comando, acad.model.addDimOrdinate. Y vamos a tener que introducir tres argumentos. El primero corresponde al punto que queramos acotar. El segundo corresponde al punto donde queramos ubicar el texto de la cota. Y el tercer argumento corresponde o nos sirve para especificar qué coordenada queremos acotar. Es decir, si pasamos el valor de cero al tercer argumento, el comando va a entender que queremos acotar la coordenada I de ese punto. En cambio, si pasamos el valor 1, el comando va a entender que queremos acotar el valor X del punto. Para los que entienden más, un poquito más, lo que está haciendo el comando es tomar 0 como un false y 1 como un true. En realidad, cualquier número entero diferente de 0 lo va a tomar como true. Pero bueno, para los que no saben de esto, no se compliquen y jueguen con el valor 0 para la coordenada I y el valor 1 para la coordenada X. Así que vamos a pasar como punto a acotar el punto 0-2 y vamos a ubicar el texto, por ejemplo, en el origen de coordenadas por poner un punto y vamos a acotar en este caso la coordenada I. Entonces voy a pasar el valor de 0. Ahora deberíamos de tener acotado el punto inferior de la circunferencia. Hagamos otro ejemplo acotando la coordenada X de algún punto. Vamos a elegir, por ejemplo, el punto superior de la circunferencia. Entonces vamos a tener que pasar el siguiente comando. Acá, punto model, punto add dim, ordinate y vamos a tener que poner a point 0-2. Pasamos, por ejemplo, en este caso el punto a point, menos 2, 2 y vamos a pasar el valor de 1 para la coordenada X. Y ya debería estar acotada la coordenada X de este punto superior de la circunferencia. Bueno, esto sería todo. Ya no nos quedaría casi nada de cotas o por lo menos de la parte de creación de cotas mediante el pariatoral. Así que nos vamos a estar viendo en el próximo video. Un saludo a todos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.